Estuvo en carpeta, está en carpeta, pero no se ha consolidado. Y como les dije anteriormente, yo no he dado ninguna declaración a ningún medio brasileño. ¿Pero por qué no se ha consolidado, presidente, esa negociación? ¿Cierto que tienen que pagar 200 mil dólares el equipo que lo quiera a los Udinese? Hemos hablado de cifras totales, no ha hablado de pagos aquí, allá, más allá. Entonces, en ese aspecto, como les dije, yo esa declaración no la he hecho, no sé de dónde la sacan, y el tema de la negociación, no hemos ni conversado de que tendríamos que pagar un porcentaje a un club determinado para la liberación. Pero se habla de sueldo, inclusive, ya ahí. Imagínese, entonces, ya eso es cuestión de especulación. ¿Es decir que todavía no hay absolutamente nada con la ley? ¿Hay alguna posibilidad de naturalizar a Frascarelli? Sí, hay altas posibilidades, eso está la decisión del señor presidente de la República. Esperamos, en las próximas horas, nos den una respuesta al tanto. ¿Ya se inició el trámite por parte de ustedes? Así es, ya esto se venía encaminando. ¿Se sigue estudiando entonces la posibilidad de contratar un número nueve? Sí, como le mencioné, creo que hemos armado un gran equipo futbolístico, un gran plantel. De atrás hacia adelante, estamos un equipo muy fuerte, muy sólido. Sí nos falta adelante un par de jugadores que nos den esa diferencia, esa jerarquía, y eso lo estamos buscando. ¿Qué es la jerarquía del sudamericano? Congratula, felicitarlo a Leonardo, que hizo un gol de muy buena factura, ha participado muy bien en estos dos partidos iniciales del torneo del sudamericano. También a Ángelo, que ayer jugó y lo hizo de buena manera. O sea, tenemos juventud, pero también necesitamos presente, y eso es lo que estamos intentando buscar. Presidente, ¿cómo está el tema de Bayron Castillo? ¿Cómo está el tema de Bayron Castillo? ¿Por qué ese tema preocupa a los barceloninos? Total, pero estamos indignados por prevalecer el tema de este señor presidente de la Comisión de Disciplina, emite un criterio que es culpable y que Bayron tiene que demostrar su inocencia. ¿De dónde ha sacado eso? Bueno, siempre las leyes ecuatorianas disponen al revés, que nadie es culpable hasta que demuestre lo contrario. Todos tienen el principio de inocencia. Entonces ya emite un criterio, y es muy grave lo que está diciendo, puede iniciarse una acción judicial al respecto, porque no está bien que emita un criterio sin inclusive llevar una audiencia con la presencia de la persona involucrada, cuando debe cumplirse el debido proceso. Por ello, nosotros justificamos con anticipación, y es de dominio público, que estaba establecida la pretemporada de tal fecha a tal fecha, y que el jugador tenía que estar allá presente, y que al regreso lo pueden llevar a esta audiencia. ¿Cuál es el apuro? Cuestiones políticas, electorales, ¿cuál es el apuro? Es decir, si este jugador ya jugó un año en Aucas, ya estuvo en la selección, de la mano, le dije a su colega, él es contemporáneo con uno de mis hijos, de la mano, esta propia federación que no ha cambiado, estos propios integrantes de la federación, los llevaron al registro civil y le sacaron la cédula, y hoy mencionan que es adulterado algún tema por el estilo, nos extraña mucho, por eso menciono, ¿por qué el apuro? ¿por qué presiones políticas para temas eleccionarios? Entonces nosotros estamos muy enojados, vamos a demostrar todo con la documentación respectiva, en la audiencia respectiva que esté, y pueda estar Bayron Castillo en el momento debido. ¿Cómo está el tema de Michael Arroyo? ¿El jugador sigue perteneciendo al Barcelona? ¿El departamento de socios sigue pagándole el sueldo del jugador? ¿Cómo está ese aspecto? ¿Alguien ha dicho que el departamento de socios le paga? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, eso en un principio lo dijo él. Hay una institución, socios, la comisión de socios, marketing, todo generan para que Barcelona como club, pueda asumir todas las obligaciones. Así que en eso estamos conversando, para poder ver la mejor opción, para la mejor decisión, tanto para el jugador como para el club. ¿Pero siguen ustedes en contacto con Michael? Michael, un gran chico. ¿Se ha comunicado con ustedes? Un gran chico, creemos mucho en su potencial, creemos también ahí, ya en algún momento conversaremos más a fondo de este tema. pero siempre el respeto y el apoyo al... Yo vengo de esa sangre, ¿no? De el futbolista ecuatoriano. Y siempre el apoyo a grandes personas, primeramente, y grandes futbolistas. ¿Todo arreglado con la Huelpán? ¿Todo arreglado con la Huelpán? Como le mencioné, el tema de... Se llevó a un acuerdo de finiquito, en el cual Ariel cobra solo hasta el momento en que trabajó en Barcelona. Todo eso hemos llegado a un plan de pagos para poder ir cumpliendo paulatinamente, pero él ya está en libertad de poder ir a cualquier otro equipo. ¿La rueda de prensa cumplir no es el viernes? La idea es que sea el... a más tardar, el viernes a la mañana. Están definiendo el horario de llegada, pero si se podría, capaz el día jueves a la tarde, noche, podría darse. Pero eso están afinando y definiendo. Retomando.